Por el amor a mi madre voy a dejar la parranda Aunque me llamen cobarde a mi no me importa nada Sé que no soy un cualquiera, aún me vive en mi madre Si no yo ahorita anduviera como la pluma en el aire Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres Por el amor a mi madre yo haré cualquier sacrificio Antes de que sea más tarde voy a quitarme del vicio Mi madrecita llorando me dice que ya no tome La vida se está acabando y temo que me abandones Adiós botellas de vino, adiós mujeres alegres Adiós todos mis amigos, adiós los falsos quereres